Esto es Endo y Lele, las armas secretas papi, auspiciado por la ONU, oíste, nosotros no nos quedamos down, nunca papi, así que póngase en palo suyo que andamos recién. Cuando los pillan ya no pueden sacarle el pistolo, tranquense en competillo, llegaron los locos del gorillo, los que se infronten hasta esta bocadillo, desde la monja montadillo, todos embarran el fundillo, piden cacao, los que encuentran piezo y amarillo, el capote, mandando balas pa'l copote, yo no soy de rifle, vaya hasta que el peine nos agote, los encuentran por la venta y tiran por el babote, le dimas cabecilla, falta los soplapotes, note, que estamos locos de remate, tenemos 70 rifles, pistolas, caza y yate, esto es la ONU, vengan, bajen para el combate, que les vamos a sacar la cacahuate, los dueños de la sustancia, ganancia en abundancia, sacando los puestitos en ambulancia, de caza los tengo ansia, de darle con el tatiqueto, de pillarlo por altura y vaciarle lo completo, vengo implantando respeto, tengo tu ubicación, tu gato y tu boceto, tu pareja se quedó y tú quieres seguir el libretto, dile ron ron, que le partimos el esqueleto, tú sabes que si cuanta mea lele yo le meto, lele, el alma secreta, yo no me quería meterle lleno, pero ustedes me metieron, tirando porquerías de canciones, piracias por ahí con mi nombre, vamos a matarnos, vamos a matarnos, tú sabes papi que esto es la ONU, el minstay, tíreme en todas las canciones que quieran, que yo soy lo que ustedes dan, ustedes saben que es lo que nosotros estamos, y que somos muchos, estamos viviendo fuerza porque quieren, mucho revuelco, y ahora se quedan de dos en dos, oíste, en todos los lugares, se quedan de dos en dos, y estamos limpiando la casa, oíste, el alma secreta, en dos, es peor de la mezcla pesada, esto es memoria de Pito, Tavisito, Coco, y muchos más papi, que han dado la vida por esto, y esto es una familia, esto no se acaba aquí papi, esto sigue, este es ojo por ojo, y diente por diente, oíste, chorre mamá, bicha, ey, estamos ready pa' ti, estamos ready pa' ti, la ONU, ya tú sabes papi, los dueños del building, Manuela, Montecío, la monja, C.I.E., San Martín, El Prato, B.H., Torres de Sabana, La Talia, El Dello, Quintana, Sabana Bajo, Samoteo y Lilio, Balbota, Levitán, Cataño, Cantera, Barrio Herrero, La Casa, La Margarita, El Mirador, y muchos más papi, hasta todos de nosotros, jajaja, hay bonitos y muchositos más de la isla muchacho, y te sigo contando, me acabo la canción.